Bienvenidos amigos de T-Drive, estamos en el autónomo Rubén Dumot para mostrarles en detalle un vehículo que yo considero tienen que tener en cuenta cuando vayan a buscar su próximo SUV. Capacidad para 7 pasajeros, sistema híbrido muy interesante, conectividad y seguridad son algunos de los puntos que vamos a tocar hoy para que conozcan mejor al Chery T8 Pro E Plus o E Plus por su característica de ser híbrido. Hoy vamos a conocerlo en detalle, acompáñame, suscríbete a las redes sociales, nos ayuda a seguir creciendo y ahora a conocer el Chery T8 Pro. Miremos ahora lo que es la parte exterior del T8 híbrido y primero arranquemos con las medidas para tenerlas como referencia. De largo 4,72 m, de alto 1,74 m y de ancho 1,85 m. Realmente lo que más me llamó la atención es la medida de largo porque con menos de 5 metros meter 3 hileras de asiento me pareció medio complicado. Pero al subir al vehículo se van a dar cuenta de lo que es el interior que realmente está bastante bien aprovechado. Algo que me gustó también, línea de diseño, bien conocido ya, nos recuerda bastante a todo lo que es el lenguaje de diseño que utiliza Chery en sus diferentes modelos. En este caso nos encontramos con el sistema de iluminación 100% LED, con el sistema DRL también presente, algunos detalles en cromo bastante, bastante llamativos dentro de lo que es la parrilla frontal y también en estos sectores donde tenemos tomas de aire, tenemos también sensores de proximidad y un despeje muy importante en la parte frontal, algo que hay que destacar. Nos encontramos con todo el contorno en un negro mate, algo bien característico de los SUV que buscan también combinar un poco lo que es el lujo, el confort con darle un toquecito de aventura al diseño en general. El color en los picaportes es color carrocería, como les dije hace rato, algunos de pequeños detalles en cromo para darle ese toque un poco más ejecutivo a todo el acabado. Tenemos también las cámaras puestas en los retrovisores para completar el sistema 360 que es bastante, bastante importante y eso les voy a mostrar cuando hagamos las pruebas de manejo. Destacar, disco de freno a las cuatro ruedas, sistema de suspensión independiente con McPherson adelante y sistema Multilink en la parte trasera, lo que nos da un andar también bastante agradable y que realmente nos da un confort diferente. El tanque de combustible se encuentra al lado izquierdo con una capacidad de 50 litros que combinado con la batería, que es una batería de litio de 19.5 kilowatts hora, nos dan una autonomía aproximada de unos 850 kilómetros lo que está bastante bien considerando que estamos en un vehículo híbrido con la capacidad de hacer unos 100 kilómetros aproximadamente en el sistema totalmente eléctrico, o sea que en el uso diario podemos aprovecharlo como un auto que no usa combustible. Vamos a mirar un poco más la parte trasera, nos encontramos con unos faros muy bien diseñados, oscurecidos, no se sienten como unos faros rojos con diseño bastante agradable, tecnología 100% LED obviamente, también nos encontramos con los sensores en la parte trasera unas salidas falsas de escape para darle ese toque un poco más deportivo. Recordemos, si tiene salida de escape, pero se encuentran en la parte baja apuntando hacia abajo, algo bien clásico ya y estas salidas son simplemente para darle ese look un poco más deportivo. Tenemos tercera luz de freno, una terminación en alerón como la mayoría de los SUV, limpia parabrisas trasero el sistema de antena ya es la aleta de tiburón bien clásica, la puerta es una puerta eléctrica que nos habilita la entrada a una boca bastante grande bien importante como para poder utilizarla para que sea realmente una boca útil y versátil sobre todo. En esta posición, con capacidad para 5 pasajeros, tenemos 890 litros de capacidad, lo que es realmente un punto más a favor de este vehículo que realmente nos entrega esa versatilidad. Tenemos también la posibilidad de llevar 7 pasajeros, levantamos el asiento y podemos darle mayor reclinación levantar el apoyacabeza y podemos meter sin ningún problema un adulto sentado cómodamente y con cinturón de tres puntas en la tercera hilera, o sea capacidad para 7 pasajeros. Si lo que necesitas es todavía más espacio que los 890 litros de lo que hablamos, puedes rebatir la segunda hilera y prácticamente duplicar el espacio. Realmente muy versátil y bastante confortable viajar en un T8 eléctrico híbrido. Bueno, saliendo lo que veo, lo primero que me llama la atención es la cámara, la calidad de imagen que tenemos en la cámara y la cantidad de cámaras que tenemos también. Tenemos el sistema de cámara 3D, cámara 360, cámaras frontales, o sea lo que uno necesite para poder hacer la maniobra con facilidad está disponible. Otra cosa que me gusta es que puedes grabar lo que está ocurriendo presionando un botón y nosotros podemos tener un respaldo en el caso de necesitar eso. Hablando también de tecnología, nos encontramos con un panel principal donde tenemos muchísima información y también donde vemos cómo funcionan los sensores de lo que es el sistema de seguridad activa. ¿Qué es la seguridad activa? Es el sistema o los sistemas que utiliza el vehículo para tratar de evitar cualquier tipo de inconveniente o accidente. En eso encontramos lo que es ABS, control de tracción, control de estabilidad, lector de carril, lector también de tráfico, o sea, este vehículo detecta si tenemos una moto, una camioneta, un auto, un camión, en cualquiera de los carriles cercanos al vehículo. Eso está buenísimo como detecta y lo preciso que es, funciona súper, súper bien. Tenemos también, gracias a todos estos sistemas, lo que es velocidad crucero adaptativa, que está presente dentro del sistema, limitador de velocidad y otras funciones también de lo que es el sistema. Hablando ahora de lo que es seguridad pasiva, en el caso de tener un accidente, cuenta con todos los cinturones de seguridad inercial para los 7 posibles pasajeros, 6 bolsas de aire dentro del paquete, también cuenta con sistema Isofix para anclar correctamente butacas, en el caso de llevar niños. Tenemos un sistema de formación programada de alta calidad, muy bien configurado. Tenemos también los refuerzos en las puertas que dan un soporte lateral para poder darle más rigidez a lo que es la zona del habitáculo, donde estarían los pasajeros. Y las cortinas de aire, recordemos que protegen también a los pasajeros de la segunda y de la tercera hilera. Así que, en lo que es seguridad, 10 puntos este vehículo. Algo que me llamó la atención cuando traje el vehículo al autódromo, desde la concesionaria hasta acá, es cómo acelera. Y fíjense, voy a darle una pequeña acelerada en 3, 2, 1. Lo que patea es impresionante. Realmente, la aceleración que tiene este vehículo es fabulosa. Recordemos, tenemos un motor 1.5 turbo, eso anclado también a un motor 100% eléctrico, que combinados nos dan una muy buena potencia. Y también, esto está atado a una caja automática. Obviamente, estamos hablando de una DHT, que sería una caja preparada para lo que es el uso de un sistema híbrido. O sea que tenemos un vehículo preparado para entregarnos bien la potencia, HEB, y también podemos cambiar el sistema y los modos de manejo de acuerdo a la necesidad del momento. Modo estándar sería el uso diario, el uso cotidiano. Y yo utilizaría el modo deporte o modo sport, como lo solemos conocer, para las rutas. Tenemos mayor salida. Es impresionante lo que acelera. Y realmente se siente muy, muy potente. Me sorprendió en ese sentido. Lo que tenemos es un auto que nos entrega lo que realmente uno buscaría dentro de un producto de esta calidad. Buscamos un auto para la familia, con capacidad para 7 pasajeros, viajar de forma segura, conectados. Porque recordemos, en este caso tenemos Android Auto y Apple CarPlay ya de forma inalámbrica. Tenemos también en la parte de abajo de lo que es la consola central, un cargador de inducción que funciona con los sistemas de teléfono inteligente que ya traen esa tecnología. Tenemos también otros espacios de almacenamiento, aparte de lo que es todo el interior y todos los espacios de almacenamiento clásicos. Que en este caso nos encontramos con un espacio que tiene un sistema de cool box. O sea, podemos llevar unas bebidas y se mantienen frescas dentro de este espacio. Eso está bastante, bastante bueno. También nos encontramos en el panel central con lo que le dije recién. El sistema de inducción de entretenimiento. Que abajo tiene otra pantalla adicional donde tenemos ciertas configuraciones del vehículo. Por ejemplo, tenemos los controles para lo que es el sistema de refrigeración y calefacción de asientos. Tanto para el piloto como para el acompañante. Y tenemos todos los controles de lo que es el sistema de aclimatación de aire. O sea, el aire acondicionado. Yendo un poquito más para atrás nos encontramos con el selector de marchas. Que en este caso nos encontramos con una palanca que tiene las tres posiciones clásicas. Más parking, reversa, neutro drive. Y tenemos un sistema adicional que lo encontramos normalmente presente en los sistemas híbridos enchufables o en los vehículos 100% eléctricos. Que mandando la palanca hacia la izquierda entramos en el modo B. B larga que sería brake. Que lo que hace es que cuando soltamos el acelerador va presionando automáticamente el freno para poder regenerar la energía. Tenemos un sistema de palanca que lo que hace es cambiar la cantidad de freno que ejerce el sistema. Para poder generar más recarga o menos de acuerdo a la costumbre o la necesidad que tengamos del momento. Realmente bastante interesante y es un sistema que cuando nos acostumbramos es fabuloso. Recordemos que la autonomía en modo 100% eléctrico, porque este vehículo puede funcionar como un auto 100% eléctrico, es de unos 100 kilómetros aproximadamente. O sea que si tenemos un uso de ciudad donde vamos a estar en un tráfico pesado, prácticamente se comporta como un vehículo 100% eléctrico. Nosotros podemos conocer un poco más del funcionamiento y cómo está entregándonos la potencia en una pantalla donde tenemos unos gráficos bastante fáciles de leer, donde vemos que ahora mismo está haciendo una recarga del sistema de energía. Y si nosotros podemos, y nosotros podemos ver directamente, forzar al sistema para poder utilizarlo en un 100% eléctrico o directamente al darle la potencia, lo que patea es fabuloso. Ahora, ya directamente nos muestra cómo está haciendo el sistema. Podemos ver cómo administra la batería y también otras configuraciones para poder avisar, por ejemplo, a los peatones que viene un vehículo que no hace ruido. Eso es algo que tienen que tener los vehículos híbridos y eléctricos por un tema de seguridad. Podemos ver el método de visualización de energía, podemos ver en kilometraje, en kilowatts, cómo nos parezca más fácil para poder acostumbrarnos a este sistema. Ahora, para terminar, hablemos un poquitito de lo que es el diseño interior. Fíjense lo que es la combinación realmente con muy buen gusto que tiene la gente de Chery en este modelo con algunos detalles en un plástico que tiene una textura interesante, cuero bastante agradable también en la parte superior y en el centro del tablero combinado con algunos detalles en lo que es la botonera, en un aluminio pulido, muy agradable y negro piano para completar todo lo que es el interior. Muy, muy práctico, bien clásico, mucha tecnología, muchas pantallas. Cuando uno sube por primera vez te llama eso la atención. Nos encontramos también con un sistema de audio muy fiel que realmente nos entrega un sonido súper agradable. todos los parlantes de la marca Sony, o sea que tenemos también una muy buena calidad de audio garantizada por una marca que todos conocemos. Realmente súper, súper interesante. En las puertas encontramos los mismos diseños, lo que es materiales y encontramos también las memorias para lo que es la posición de mastico. Recordemos que se controla de manera eléctrica, podemos manejar nuestro asiento en varias configuraciones. Lo mismo pasa con el asiento del acompañante y algo que me llamó la atención es que tenemos también el control para manejar el asiento de este sector y no tener que estirar los brazos como para poder tratar de configurar el asiento. Eso me encanta. Creo que lo que más me llamó la atención es cómo acelera este motor. Realmente no me esperaba una aceleración tan potente y que se sienta ese cambio de inercia con tanta fuerza. Sabemos lo que es la seguridad, lo que es la cantidad de sistemas ADAS o de seguridad, asistencia a la conducción, etcétera, que trae el T8 Pro. Lo que yo les recomendaría es pidan una prueba de manejo en Chery, pueden encontrarla en las redes sociales o ir directamente a alguna de las sucursales del grupo Taperuilla y pedir una prueba de manejo. Pidanla, úsenla un par de días y van a ver lo que es realmente porque cada detalle vas encontrando cuando lo vas utilizando y te vas acostumbrando muy rápido a lo que trae. Si tienen alguna consulta o algún comentario, háganlo, escríbanos a través de las diferentes redes sociales. Siempre estoy leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Y no se olviden de seguirnos también en el canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo para poder traerles el contenido y que ustedes puedan tomar una decisión con la mayor información posible. Y nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto que vos estás buscando. Chao, hace calor. Chao, hace calor. Chao, hace calor. Chao. Chao.